Vamos a lanzarnos con otro de nuestros equipos, Enrique López, también nos tiene información, buenos días, Kike. Buenos días, compañeros, vamos a ir hablando acerca de las coberturas que nuestro compañero José Delgado ha realizado en horas de la noche y madrugada, y es que el cuerpo de bomberos en menos de 24 horas ha atendido dos incendios de gran magnitud. Si recordamos, el día de ayer por la mañana, ellos fueron llamados de emergencia para atender un incendio que se registró atrás del ex cine Apolo, esto específicamente en el centro de San Salvador. Este incendio afectó tres locales del sector, según se nos informaba, uno de ellos de un local o un almacén de antigüedades, un comedor y también una bodega donde se guardaban material metálico o estructuras metálicas. Afortunadamente, el cuerpo de bomberos llegó a este lugar y logró sofocar este incendio y evitó que se propagara. Incluso la vida de un grupo de bomberos estuvo en riesgo debido a que una pared de una de estas estructuras se desplomó cuando ellos estaban ejerciendo su labor. De igual manera, fue necesario evacuar a más de 400 estudiantes y maestros de un centro escolar que se encontraba muy cercano a esta zona y al menos 20 de ellos fueron evacuados con crisis nerviosa. Los dueños de estos tres locales informaron que las pérdidas superan los 10 mil dólares. De igual manera, compañeros, en horas de la madrugada se registró otro incendio, específicamente en la 4ª avenida sur del barrio La Vega. De igual manera, el cuerpo de bomberos llegó al lugar y luego de la inspección ellos pudieron identificar o la hipótesis principal que generó las llamas en este local, aparentemente fue un cortocircuito. En este local también esto funcionaba como una bodega de herramientas y repuestos. De igual manera, los propietarios de este local han informado que las pérdidas son cuantiosas. Hay que tener mucha precaución. Como les reitero, ya es el segundo incendio que el cuerpo de bomberos debe de atender en menos de 24 horas y afortunadamente las pérdidas solamente han sido materiales. No se reportan en personas que hayan resultado lesionadas o afectadas por el fuego de ambos siniestros que se han aportado. Así es que la precaución para usted, amigo televidente, que puede estar muy pendiente y en todo caso en las ocasiones cuando son estos incendios provocados por cortocircuitos se debe a estas malas conexiones que en muchas ocasiones hay en los hogares. Hay que prestarle mucha atención para evitar que usted pueda resultar afectado. Esta es parte de la información que tengo para ustedes, compañeros, que se ha registrado en las últimas horas. Bueno, gracias, gracias Enrique. Es parte de las emergencias atendidas por el cuerpo de bomberos. Hay que revisar instalaciones eléctricas. Usted tiene negocios también. Procure no tener, digamos, demasiados aparatos conectados en un solo tomacorriente y porque acá ocurre eso de que parece un árbol de Navidad cuando se conecta de todo en un solo tomacorriente y eso tiende a recalentarse y termina en lo que estamos viendo. Además, instalaciones, si son edificios viejos, hay que revisarlas porque a muchas, digamos, los alambres tienen, todas las conexiones eléctricas tienen un tiempo de vida útil y muchas veces este tipo de conexiones es donde ocurren los cortocircuitos que terminan en pérdidas materiales considerables como las que veíamos ahí en esta bodega y en estos negocios que deja a comerciantes, deja a personas que se dedican a este tipo de negocios con pérdidas, con pérdidas incluso de toda una vida porque mucha gente ahorra y mucha gente comienza con algo pequeño y logra montar un negocio formal, pero luego una falla, digamos, en el sistema eléctrico acaba con todos esos esfuerzos.